Todos los días el sol nos mira desde su eternidad Todos los días el sol te mira y no lo puedes mirar Viva voz de vida solar Viva voz de vida solar Todos los días el sol te admira con luminosidad Todos los días que dure tu vida esa luz allí estará Viva voz de vida solar Viva voz de vida solar El sol es Dios, vos sos el sol Dios es el sol, el sol, sos vos El sol es Dios, vos sos el sol Dios es el sol, el sol, sos vos Viva voz de vida solar ¡Solar! ¡Solar! ¡Viva voz de vida! ¡Solar! ¡Solar! Todos los días el sol nos mira desde su eternidad. Todos los días el sol te mira y no lo puedes mirar. ¡Solar! ¡Viva voz de vida! ¡Solar! ¡Viva voz de vida! ¡Solar! Todos los días el sol te mira con luminosidad. Todos los días que dure tu vida y esa luz allí estará. ¡Viva voz de vida! ¡Solar! ¡Viva voz de vida! ¡Solar! ¡El sol es Dios! ¡Vos sos el sol! Dios es el sol, ¡el sol solos vos! ¡Viva voz de vida! ¡Solar! ¡Solar! Viva voz de vida, solar, solar solar, 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 solar solar, 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 solar solar, solar, solar solar, solar, solar solar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.